amigas déjenme grabarlo de ver si se antoja la neta se antoja? qué viene haciendo el corte este? tacos dan ahí por el Pedro Anaya y pues pedimos bueno pedí una mixta esta es la mixta ahí lo que le caracteriza a esta taquería es que los cortecitos son bien delgaditos las laminitas son bien delgaditas y asaditas es de carne de res como lo vimos ahí en el inicio del video y se ve una tortilla pues de un tamaño bien ni grande ni chica es un termino mediano Pablito ya lo vas a llegar y me voy a meter mi pepinito aquí hay que molarle vámonos ahí está el Pablito con su tachito mira la carnita llégale Pablito y luego viene con sus pepinitos viene con su guacamole una bolsita de guacamole y también fíjense el bolsón de salsa tatemada que me echaron y nada más pedí dos tacos y una mixta y también viene una salsa mexicana también viene un buen bonchi de salsa aquí no es catima se sirve bien y los precios están bien el taco vale 55 y esta mixta sale como en 75 pesos ni 200 pesos gasté y la verdad si comemos 2, 3 de este menjurje así que vamos a probarlo miren vamos a hacer abrimos porque de una mixta ya les he dicho yo que se hacen dos tacos dos taquitos le echamos guacamole mira ay que rico a mi me encanta el guacamole y esta no se ha abierto esta no vamos a echar esta picocita nomas al abrirlo me sentí pero mira esta bien sabrosa y la vamos a guardar para mañana para los huevitos mira que rico y luego también nos echaron un chilito anaheim este es para mí un apartado y también las cebollitas asadas así asaditas vamos a llegarle así como están ah mira la salsita esta salsita es la mexicana o salsita huevona como le dicen bandera bandera porque tiene verde blanco y rojo y un pepinito pabrito pabrito está entrado vamos a llegarle a ver que saben provechito muy blandita la carne está muy blandita la carne muy buen sabor este no pica puro sabor no pica para nada pues bueno pues nos despedimos Pablito nos despedimos con una mordida salsita a ver que sabe con permiso pabrito pabrito